Este desafío consiste en subir una fotografía de hace 10 años junto a otra actual en el perfil para mostrar cuánto se cambió o no y, de ese modo, reflexionar sobre el paso del tiempo. Algunas personas son como el queso y el vino, a más edad mejor se ven. Para que vos estés en esta categoría podés empezar a incorporar ciertos hábitos y a aplicar ya algunos trucos y así dentro de 10 años este desafío sea todo un orgullo. Claves para combatir el paso del tiempo Hidratate La piel del rostro y del resto del cuerpo necesita de agua para mantenerse saludable. Mantenerse hidratado ayuda a retrasar la aparición de las líneas de expresión, da firmeza y desintoxica, no fumes o deja de fumar. La nicotina del cigarrillo genera arrugas prematuras debido a que reduce la producción del colágeno y la piel pierde la capacidad de cicatrización. Por otro lado, la mala circulación producida por este hábito hace que la sangre no llegue de forma normal hasta los vasos sanguíneos de la piel. Dormí entre 7 y 9 horas diarias. No obtener el descanso necesario reduce la esperanza de vida, por lo que reducís la cantidad de veces que podrás llevar a cabo este desafío viral. Además, no dormir las horas necesarias hace que la piel no se regenere durante la noche de forma adecuada y se acelera el proceso de envejecimiento, no tomes mucho sol. Exponerse a los rayos UV facilitará que estos destruyan la elastina de tu piel y la producción de melamina se verá acelerada, lo que provocará la aparición de manchas. Cuide la dieta. La alimentación es fundamental para sentirse y verse bien y saludable. Suma comida rica en antioxidantes, los cuales facilitan la producción de colágeno que juega un papel clave para mantener la piel joven y firme. Aplica cuidados básicos desde bien joven. Hoy más que nunca, debido al estrés oxidativo y al ritmo de vida acelerado, es imperioso darle un cuidado especial a la piel desde que una edad temprana y no cuando ya existe el problema. De no hacerlo, lo más probable es que aparezcan signos de edad prematuros como líneas de expresión, flacidez o falta de luminosidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!